Vale, a ver, un tal Scarlet nos pidió las runas y la build más utilizada con Ryze en el meta actual. Y bueno, vamos a ello. En cuanto a las runas más utilizadas, se utiliza brujería, erupción de fase. Con Ryze es muy importante el tema de pokear mucho, pero saberte mover. Con Ryze no sirve una mierda pokear si no sabes moverte. Por eso mismo también se le pide a este ítem, que es la hostia con él, porque golpear a un campeón enemigo con 3 ataques o habilidades diferentes, es cosa que es muy fácil con Ryze, porque es de pokear y las habilidades tiene cada 0 segundos casi. En un margen de 4 segundos se otorga 25-40% de velocidad de movimiento, ¿vale? Digamos que y más resistencia contra la ralentización. Esto es perfecto pues eso, para ir pokeando el objetivo, irte moviendo e ir pokeando sin que te toque, pero tú dándole de hostias sin parar. Le vas stuneando, te vas moviendo, le vas stuneando, le vas ralentizando y etc. Es primordial esta runa, así que es verdad que siempre se juega con esta. Siempre. Y de ahí ya se pillaban de mana por el tema de mana, ¿vale? Además de que así regenaba más mana, pensad que Ryze cuanto más mana tenga, tiene más poder de habilidad y cuanto más poder de habilidad, más mana tiene. Así que cuanto más mana tenga, pues más daño también. Y cuanto más mana, pues coño, qué hostias. A ver si gasta menos mana. Bueno, cuanto más mana, pues más habilidad pues tirar y toda la hostia, ¿no? Así que esta le viene de perlas trascendencia. ¡Uh! Vámonos. William. No, 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 no. Muchas gracias por la suscripción. Un abrazo muy grande. Trascendencia, pues 10% de reducción de enfriamiento. Cuanto antes tengas las habilidades, mejor. Y lo bueno de esta runa es que si sobrepasas el enfriamiento, que el máximo es un 40% de enfriamiento, pues entonces todo ese enfriamiento siguiente se convierte en poder de habilidad. Así que digamos que es para, además de tener ante las habilidades esta runa, cuando superas ese reducción de enfriamiento total, pues empiezas a tener más daño. Digamos que es para tener antes las habilidades y luego para hacer un poco más de daño. Si avecina tormenta está enfocada, de las 3 runas estas, está enfocada para el lead game. ¿Vale? Todos los personajes que se pillen con esta runa suelen estar enfocados a lead game, mid game y lead game. Porque cuanto más avanza la partida, más daño hace, ni más ni menos. Y si la partida crees que va a durar mucho, esta runa es primordial. Esta runa está hecha más para pokear. Si vas a pokear mucho en línea a lo mejor, Pirol no está del todo mal porque con Raze pokeas mucho y tocas las pelotas. Pero sinceramente con Raze os aconsejo que siempre se avecina tormenta. Y luego en dominación, cazar voracis ahora sangre. Tanto una como la otra son para curarte, ¿vale? Una, te curas con básicos, cosa que quieras que no en fase de líneas viene bastante bien porque te vas curando dando básicos al campeón. Porque además de tirar alguna que otra habilidad al enemigo y eso, también das algo que otro básico, sobre todo en el early game en fase de líneas, ¿no? Así que se aprovecha bastante. Y luego el tema de te curas pues cuando tiras habilidades. Cuanto más AP tengas, además, más te curas. Y luego Raze está spameando habilidades de continuo, así que se termina curando muchísimo. Digamos que una da succión de hechizo y otro robe de vida, por así decirlo, ¿vale? Y luego en estas, vale, aquí es donde cambia un poco la cosa, aunque no lo creáis. En esta hay gente que se pilla esta de aquí, ¿vale? Reducción de enfriamiento. ¿Por qué? Porque además va muy bien con trascendencia y va muy bien por los ítems que se terminan pillando con Raze. Yo sinceramente prefiero incluso jugar con reducción de enfriamiento. La gente juega más con fuerza atable para terminar teniendo más AP. Más AP y más AP, ¿vale? Tanto uno como el otro. Yo sinceramente prefiero tener más CD porque luego ese CD se termina convirtiendo en AP. Digamos que si te pillas CD aquí, es más que nada, ¿ves? Según el nivel, digamos que de 1% a 10% va aumentando según el nivel. Cuanto más nivel, más aumenta. Este está más enfocado para el mid-game, porque ya en mid-game ya tienes ese 10% de CD. En cambio, al principio solo tienes un 1% y casi ni se nota. Si vas a joder mucho en línea, en early vas a hacerlo muy bien, pues a lo mejor hay esto. Pero yo sinceramente pensad que Raze, ahora os lo comento en los objetos, pero se suelen pillar objetos que en early pues le hacen ser un poco más, jugar un poco más defensivo, como la lágrima de la diosa. Así que os aconsejo estas tres, pero bueno, como queráis. Y de ahí luego ya pues fuerza a adaptarle y resistencia mágica si te toca a contrapés, pero si hay mucha ADN en el otro equipo, pues armadura. Ni más ni menos, ¿vale? Así que lo dejamos así. Y luego vamos con los objetos de Raze, ¿vale? Lo más utilizado es en el meta actual. Vale, se comienza con evidentemente cristal de Cephyro. Uh, pero no sé, se me olvidó poner esto. Shit. Vale, se empieza con cristal de Cephyro, porque te da 250 de mana. Como ya os dije, cuanto más mana tengas Raze, más poder de habilidad. Y cuanto más poder de habilidad, más mana, ¿vale? Así que bueno, se empieza con esto. Y también porque así aceleras el poder de irte antes a base para comprarte la glima de esa. Luego, uy, muchas gracias por la suscripción, RyoDragón. Se agradece, tío. Le sigamos con, luego, poción reutilizable, porque son dos cargas, ¿vale? Digamos que tú la usas y te vas curando. Cuando vuelves a base, se vuelven a cargar. Eso se hace más que nada para no tener que gastarte mucho dinero en potis, porque si te compras las pociones estas, termina gastándote muchísimo, muchísimo oro. Así que renta más esto. Evidentemente, Totem Guardian, mítico, tienes que saber guardear en mid, ¿vale? Contra rankeos. Y de ahí, lo primero que se pilla, vale, aquí es donde viene un poco la cosa. Lo primero que se pilla con Raze es Lágrima de la Diosa, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuanto antes la tengas, antes la vas cargando. Y cuanto antes la cargas, como pone aquí, otorga un 4 de mana máximo al gastar mana. Se puede suceder hasta 3 veces cada 12 segundos. Digamos que cuando tú vas tirando habilidades y vas cargando este ítem. Y cada vez vas teniendo más mana. Y ya sabéis que, como os dije antes, cuanto más mana, más daño. Así que le viene perfecto. Y devuelve un 10% al mana gastado, ¿vale? Ya solo como pasiva única. Así que mira, perfecto. Así gasta menos mana con las habilidades y puedes spamear más habilidades. De ahí luego se suele pillar este ítem, ¿vale? Aquí es donde la cosa varía un poco. Hay gente que a varias edades no se la pilla. Y ya terminan pillándose el manamune directamente. Y ya siguen con otros ítems como sombrero, como el morello nomicón y demás. Hay gente que a varias edades no se la compra. Yo sinceramente os aconsejo que lo compréis, sobre todo si no sois en lo alto. La gente de lo alto no se la suele comprar, pero porque sabe jugar muy bien con Raze. Yo os aconsejo que lo compréis, sinceramente. Además se le saca bastante partido por lo que os dije antes. Pero bueno, dicho esto, después de la lágrima, ¿vale? Te pillas entonces este de aquí, ¿vale? Catalizar de Ones. Mucha gente dirá, ya, pero con eso no sacas daño. Te da mucha mana y ya sabéis que mucho mana es mucho daño también con Raze. Así que perfecto. Y lo bueno, eso tiene como mana un 15% del daño sufrido de campeones. Es que viene de putísima madre, ¿vale? Y encima aguantas más. Gracias a esto ya aguantas muchísimo. Y puedes empezar a pokear en línea sin parar y tener habilidades de continuo y pulsar la línea muy rápida. Así que bueno, de ahí te pillas para las edades. Con las que puedes aguantar un huevo y te da mucha vida y mucha mana y demás. Y encima es que lo que ves como pasiva te otorga 20 de vida, mana, pierde habilidad. Y encima toda una acumulación por minuto. Digamos que cuanto más avance la partida, pues más fuerte se va haciendo. Se obtiene como mana un 15% del daño sufrido de campeones. Perfecto. Y al gastar mana se recupera un 20% del coste de como vida hasta un máximo de 25. Digamos que encima luego te vas curando. Al tirar habilidades es la hostia. Vale, al gastar mana, pues se te va recuperando un coste pero en vida. El coste de mana, pues. Y de ahí ya se mejora la lágrima al mana mune, evidentemente. Sinceramente el daño pues como que te la suda un poco el daño de ataque. Porque eso se hará para básicos, porque para lo demás. Pero lo bueno de esto es que es la evolución de la lágrima. Y luego terminas teniendo muchísimo, muchísimo mana máximo. Por eso mismo se pilla. Y después este ítem evoluciona a serafín. Que es un objeto que activas y te pone un escudo y aguanta bastante más. Por eso mismo se pilla mana mune más que nada. De ahí la bota de hechicero. Penetración mágica. Perfecta contra tanques. Si el equipo enemigo tiene mucho AP y te están jodiendo mucho. Pues te pillas esta. O si tienen mucho CC y te están ralentizando mucho. Estuneando mucho. Pues te pillas bota de mercurio. Pero si sabes jugar bien con Rhaies. Con la runa de irrupción de fase. Te vas moviendo mucho y tal. Y no te joden. Así que te aconsejo estas botas. De ahí sombrero mortal de Rabadon. Evidentemente si lo que quieres es daño. 120 de poder de habilidad. Y aumenta un 40% de poder de habilidad. Esto está hecho para meter un huevo. Ya está. De ahí luego el Morellon Omikon. Es un ítem perfecto porque te da heridas graves. Además de que te da vida. Poder de habilidad y penetración mágica. Perfecto. Te da heridas graves. Para quien no sepa lo que son las heridas graves. Es que reduce todo tipo de curación del enemigo. Si ese enemigo tiene una sanguinaria. Se cura menos. Si tiene una habilidad como Gain Blanc. Que se cura. Pues se cura menos. Si una Soraka su por aliada suya. Cura al enemigo. Pues la va a curar menos. A causa de heridas graves. Si te toca contra un Vladimir. Este ítem pillatela a lo mejor. Incluso antes que el sombrero. Evidentemente. Si no. Se suele pillar antes el sombrero. Y de ahí luego ya. Pues por último el Zonias. Que lo bueno del Zonias es que. Te da armadura. Así que contra AD se está muy bien. Si el equipo enemigo tiene mucha AD. Te viene muy bien. Pero lo bueno de esto es la activa. ¿Vale? Tú la usas y durante 2.5 segundos. Te haces de oro. Y te vuelves invulnerable. A todo. Se aconseja usarlo. Cuando tire. Haces el combo de Entero con Raze. Y si te ve justo. Te van a joder. Lo tiras. Y entonces. El CD de las habilidades. Vuelve. Vuelves a tener. Bueno. Digamos que va bajando. Y vuelves a tener otra vez las habilidades. Y al salir del éxtasis. De este objeto. Pues entonces puedes volver a tirar habilidades de continuo. Otra cosa es. No se suele dar el caso. Pero si en fase de líneas. En el early game. Te ha tocado una AD. Y te está jodiendo mucho. Un CD o algo. Y te está jodiendo mucho. Porque acabas de empezar con Raze. Y no tienes ni puta idea. Pues te puedes pillar brazalete de la buscadora. Por aquí. ¿Vale? Para ir acumulando armadura. Y quieras que no. Pues así aguantas un poco más en línea. Pero vamos. No se suele dar el caso. Así que. Por eso el Zonja se suele pillar de penúltimo ítem. De último. Más o menos. Y estas últimas que he puesto. El Rely. Últimamente se usa mucho con Raze. Ralentizando. Imagínate. Irrupción de fase. Junto con esto. Entre que spameas habilidades de continuo. Y ralentizas. Por eso. Les pillas en 0. Luego bastante vacío. Se pilla. Si el enemigo. Si el equipo enemigo. Tiene mucho tanque. ¿Vale? Si tiene mucho tanque. No cepillatelo. Si no tienen tanques. No te lo pillas. Por eso mismo. Es un objeto secundario. Y luego. El velo de la muerte. Más que nada. Pues si el enemigo. El equipo enemigo. Pues yo que sé. Tiene mucho AP. O tiene alguna habilidad. Que te pueda llegar a joder mucho. Esta habilidad enemiga. Que tiras la ult. Y apareces. Y apareces así. De la nada. Pues lo más seguro. Es que te tiran habilidades. Pues a lo mejor. El simple hecho. De que te puedas quitar. Una habilidad. De las que te tiran. Pues a lo mejor. Te salva la vida. Más de una vez. Pero bueno. Aún así. Esta es la build más utilizada. En el orden correcto. Aunque ya sabéis. Que varía el tema. De varias edades. Pero eso ya. Para gustos colores.